En un día muy especial para el Banco Baza, para los que trabajamos en Banco Baza, realmente una gran satisfacción el haber recibido en el día de ayer la distinción del premio al Mejor Banco del Paraguay, otorgada por una revista de fama mundial, especializada en temas financieros, con un impacto global, un alcance en los cinco continentes, realmente nos sentimos muy contentos, orgullosos y felices, ¿verdad? Da gusto recibir este tipo de noticias. Es la emblemática edición 50 de esta revista y, como decía hace un instante, está especializada en temas financieros. Ellos evalúan los mercados de los diferentes países, en todos los continentes y son una publicación referente para los inversionistas internacionales que están necesitando tener información sobre las oportunidades de inversión, los niveles de rentabilidad y, fundamentalmente, ir conociendo el desempeño de los países emergentes. Esto funciona a través de una postulación a dicho premio y, bueno, hay una evaluación, hay un concurso, una revisión de los atributos de cada gestión y, en base a eso, un jurado determina cuál será, digamos, el mejor banco del Paraguay anualmente. Todo el trabajo que uno realiza es para que los clientes del banco se sientan cómodos, tranquilos, satisfechos, que vean que el banco es un banco solvente, que la visión internacional que se tiene sobre el banco es una visión muy positiva. Y este proceso de triplicar los negocios del banco, triplicar el tamaño del banco, no lo hubiéramos logrado si no teníamos el respaldo de los clientes. Determinamos a través de un proceso simple que tendríamos que apostar a la producción nacional porque es la producción nacional quien genera empleo. Y a partir del crecimiento de las industrias y empresas locales iba a haber también mayor empleo y esos nuevos empleos iban a su vez a ser clientes del banco. Y, bueno, así como en su momento dijimos que nuestro objetivo era ser el mejor banco del Paraguay, y bueno, se dio, ¿verdad? Ahora nuestro objetivo es tener un millón de clientes al término del segundo ciclo de planeación estratégica. Gracias.